Quiero salir contigo nuevamente Toma el tiempo en las mismas medidas Si te escupo, te arrastro como un gato Si te pego, te llenaré No quiero seguir en esta detención Va a tener tu valerosa secreción No quiero seguir en esta detención No quiero seguir en esta detención No quiero dejar con tus problemas Todo el tiempo, tu presencia me conspite Si quieres, por vos Si te mando a la tierra Si te culo, el culo rojo te lo dejó No quiero seguir en esta detención Va a tener tu valerosa secreción No quiero dejar con tus problemas No quiero dejar con tus problemas No quiero dejar con tus problemas ¡Gracias!